Aquí hay un claro apoyo en este sector al señor vicepresidente. ¿Ustedes mantienen esas expectativas sobre el triunfo de él? Bueno, tú has visto toda la presencia que está aquí de Gaby y toda la presencia que ves en todos los colegios de San Miguelito, 98% es de Gaby. Yo creo que es el trabajo que hemos hecho, el equipo, la gente que lo apoya, los representantes, los núcleos de base, la juventud, las mujeres sobre todo, que apoyan al vicepresidente José Gabriel Carrizo, que hoy se convertirá en el abanderado y próximo presidente de Panamá en el 2024.